¿Quieres aprender a diferenciar palabras primitivas y derivadas? Pues no te pierdas este vídeo que lo vamos a explicar con muchos ejemplos. Así que, ¡toma nota que comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a este vídeo educativo, que hoy vamos a dedicar a la asignatura de lengua. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa y a suscribirte de manera gratuita si aún no lo has hecho. También puedes seguirme en las redes. El tema que nos ocupa hoy, palabras primitivas y derivadas. Lo explicaremos de una manera muy sencilla con ejemplos y ejercicios. Muchas de las palabras que se utilizan se han formado a partir de otras. Así se forman palabras derivadas a partir de otras llamadas primitivas. Las palabras se agrupan en familias de palabras. Todos estos conceptos los vamos a explicar durante el vídeo. Así que, ¡pon atención que comenzamos! ¿Qué es una palabra primitiva? Es la que no se ha formado a partir de otras palabras. Es la palabra a partir de la cual se forman otras. Lo vamos a ver con ejemplos. Fruta, cuaderno y mar son palabras primitivas. ¿Qué son las palabras derivadas? Son las que se forman a partir de otras palabras. Tienen la misma raíz y su significado está relacionado. Veámoslo con ejemplos. La palabra fruta. Una palabra derivada sería frutero. Otra palabra derivada sería frutería. Ambas palabras están relacionadas en su significado con la palabra fruta. Ya que hemos aprendido que las palabras primitivas son las que no proceden o se derivan de otras. Y las derivadas son las que se forman a partir de otra palabra llamada primitiva. Lo vamos a explicar con ejemplos. Partimos de la palabra primitiva flor. Y vamos a escribir palabras derivadas a partir de ella. Una flor pequeña podemos decir que es una florecita. También que es una florecilla. Cuando surgen las ideas se dice aflorar. Un recipiente donde se colocan las flores es el florero. Y cuando salen las flores decimos florecer. Todas estas palabras derivadas, como vemos, parten de la palabra flor. A la que se le han añadido delante o detrás unas sílabas o letras. Son palabras derivadas de la palabra primitiva flor. ¿Cómo formar palabras derivadas? Las palabras derivadas se forman añadiendo partículas a la palabra primitiva. que pueden ser sufijos si se colocan al final de la palabra. Un ejemplo, la palabra libro. Quitamos la o y añadimos hito. Y tenemos librito. Una palabra derivada. Si añadimos ero, tenemos librero. Y si añadimos ería, tenemos librería. Todas son palabras derivadas con un sufijo. Los prefijos se colocan al principio de la palabra. Un ejemplo, la palabra mar. Si colocamos sub delante, ya tenemos submarino una palabra derivada. Una palabra primitiva no deriva de otra. Por ejemplo, la palabra papel es una palabra primitiva. Las palabras derivadas se forman a partir de una palabra primitiva. Es decir, tienen la misma raíz. Vamos a ver las palabras derivadas de papel. papelera, papelito, empapelar y papeleta. Todas contienen la palabra papel a la que se le han añadido prefijos y sufijos. Vamos a ver otro ejemplo. Partimos de la palabra primitiva, campana. Y vamos a formar palabras derivadas a partir de ella. Campanario. Una campana pequeña es una campanilla. Cuando termina el año, oímos las campanadas. Y a los pantalones que tienen campanas se le dice que son acampanados. Como vemos, todas estas palabras tienen la misma raíz. Campan. Y las hemos añadido sufijos. Ario. Illa. Hadas. A, que es un prefijo. Y hados, que es un sufijo. Una palabra primitiva junto con las palabras derivadas forman una familia de palabras. Por eso su significado está relacionado. Veamos la palabra primitiva reloj. Y tendremos otras palabras derivadas como relojero. El lugar donde se venden relojes, que es una relojería. Reloj pequeño, que es un relojito. Y también la palabra relojazo. Todas tienen la misma raíz, que es reloj. Y luego se les han añadido sufijos. Ero, ería, hito y azo. Para formar palabras derivadas a partir de la palabra primitiva reloj. Vamos a ver un ejemplo más. De la palabra primitiva pan, vamos a buscar las palabras derivadas. Tendremos en cuenta que su significado está relacionado. Un pan pequeño es un panecillo. También la palabra empanadilla. Un cesto para colocar el pan es la panera. El lugar donde se vende el pan es la panadería. Y la persona que elabora el pan es el panadero. Todas estas palabras comparten la misma raíz, que es pan. Y a todas ellas se les han añadido o prefijos o sufijos para ser palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Y forman una familia de palabras. Por tanto, resumimos que las familias de palabras están formadas por una palabra primitiva y sus derivadas, añadiendo letras o sílabas delante o detrás de la palabra primitiva. Tendremos prefijos si se colocan al principio de la palabra. Por ejemplo, la palabra color. Y colocando multicolor, tendremos un prefijo. Y luego podemos añadir sufijos que se colocan al final de la palabra. Por ejemplo, la palabra colorido. Ahora, para practicar lo aprendido, vamos a hacer unos ejercicios. Ejercicio 1. Escribe 3 palabras derivadas de cada una de las siguientes palabras primitivas. Azúcar, cocina y vaca. De azúcar, las palabras derivadas podrían ser azucarado, azucarillo o azucarera. De cocina, podrían ser cocinero, cocinar y precocinar. Y de vaca, vacuno, vaquero y vaquería. Ejercicio 2. ¿Cuál es la palabra primitiva de las siguientes palabras derivadas? Tenemos, por un lado, peluquero, peluquería, peluca y peluquín. ¿Cuál será la palabra primitiva? Todas ellas comparten una misma raíz y la palabra primitiva es pelo. Hasta aquí llegó el vídeo. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo. Chao. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profearancha y también la web www.profearancha.es. Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profearancha tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!